¿Cómo convertir 5 mil dólares en un millón? Grand Cardone Cualquier persona puede conseguir 5 mil dólares. ¿Cómo? ¿Son 412 dólares al mes? Es tan fácil que si alguien me roba 5 mil dólares a mí, ni me doy cuenta. 5 mil no son nada. Si inviertes 412 dólares al mes en algo que te genere 10% al año, al pasar 20 años tendrás 320 mil dólares. Pero si inviertes los mismos 412 dólares al mes en algo que te genere 20% al año, al pasar 20 años tendrás 1 millón 114 mil 673 con 47 dólares. Muchos de ustedes que no piensan en grande dirían, yo me quedo con los 320 mil dólares. En lugar de pensar, ¿cómo me gano 10%? Pregúntate, ¿cómo ganarás el 20% al año? Si la recompensa es lo suficientemente grande, yo encuentro la manera de hacerlo. ¿Están de acuerdo? ¿Se dan cuenta de lo que acabo de hacer? Acabo de cambiar tu mentalidad dándote un objetivo. Yo creo en objetivos para mí, los mantengo y los actualizo. Pero en este periodo de tiempo que me he fijado, 20 años, ¿qué inversión me pagará un 20% al año? Bienes raíces. Y así es que yo, tu amigo Grant Cardone, me hice rico. Yo no me hice rico hablando en público. No me hice rico vendiendo libros. Me hice rico comprando bienes raíces. Todo lo que hice entre los 25 y los 30 fue hacer dinero, hacer dinero, y hacer dinero, y guardarlo. Lo único que hice fue esto. A los 25 años ahorré 5 mil dólares. A los 26 ahorré 5 mil dólares. A los 27, a los 28, a los 29 años ahorré 5 mil dólares. Por cierto, este dinero estaba allí sin hacer nada, en el banco, en lo que yo llamo una cuenta hueco, porque le hago un hueco en la cara al que lo toque. Es una cuenta sagrada. Es dinero sagrado. Hasta que tuve 25 mil dólares, allí en mi cuenta, no era un millón de dólares, y ya tenía 5 años ejecutando el plan. Pero cuando llegó el momento, a los 30, comencé a hacer mi tarea, tarea para la casa. Empecé a aprender cómo se compran buenas propiedades. 30 años, estudiando y comprando propiedades. 31 años, estudiando y comprando propiedades. Yo no estaba comprando carros como ustedes, o gastando mi dinero en cosas lujosas, panfarroneando, o yéndome de vacaciones. Todo lo que estaba haciendo era guardando billetes. Y esto es lo que sucedió. Como comencé a ganar más dinero, ahora tenía 25 mil más para agregar a mis 25 mil dólares guardados. Sigo aumentando lo que gano, y le agrego otros 25 mil dólares más. Y me sigo preguntando, yo sé que hay una movida por allí que me va a pagar el 20%. Parte de este dinero estaba sentado en el banco en estos años y si me pagaban 6 o 7 u 8 no importaba. Ese no es el objetivo. El objetivo es llegar a un millón. Recuerda esto. Tu trabajo es encontrar una inversión que te pague el 20% al año. Podría ser el negocio en el que estás. Podría ser comprar publicidad para tu marca o para tu negocio. Para mí fue bienes raíces. Empecé a comprar inmuebles, que durante largos periodos de tiempo me van a generar flujo de caja. Así es como funcionan las bienes raíces. Puse 25 mil dólares en una inversión que me va a pagar 10% al año. Sí, yo dije que un 20%, pero espera. Invierto esos 25 al 10% el próximo año tengo 27 mil 500 dólares. Reinvierto y ahora tengo 30 mil. Pero lo que tú no sabes es que el alquiler de esta propiedad, que la voy a tener por más de 20 años, sube. A medida que agrego dinero, los alquileres suben. Y esto va al 10% al año. Pero cuando venda, quiero que ya sea un 20%. Mi inversión promedio me ha pagado más de 30% al año. Cuando empiezas a invertir dinero y lo haces crecer con interés compuesto por largos, y el truco es ese, largos periodos de tiempo, no tienes opciones. Tienes que aprender este juego ahora mismo. Tu dinero en el banco probablemente esté ganando 0.02%. Mis bienes raíces me pagan 20%. Cuando tenía 26 años estaba en la ruina. A los 27 años estaba en la ruina. A los 28 años, a los 29, a los 30 años estaba en la ruina. Porque cuando yo agarraba esos 5 mil y los ponía en el banco, me quedaba sin nada. Y tenía que salir a trabajar otra vez para conseguir otros 5 mil. ¿Por qué? Porque sabía a dónde iba, a dónde estaba yendo. Yo sabía que yo iba a ser un millonario. Y nadie me iba a quitar eso de la cabeza. Y yo no iba a esperar hasta tener 90 años para tener el millón de dólares. Cuando llegué a los 33 años, tenía un millón 125 mil 127 en la maldita cuenta. Un millón 125 mil 127. Y empecé sin un centavo cuando tenía 25 años. ¿Cómo? Conseguí los 5 mil dólares y no necesitas ir a comprar nada todavía. Tuve que agregar 5 mil todos los años. Y ahora necesito aprender cómo hacer que ese dinero crezca un 20% al año. Al 20% me tomará 20 años lograr el millón. ¿Cómo lo logré en 8 años? Debes agregar más dinero o ganar más del 20%. Y fue una combinación de las dos. ¿Cómo haces eso? No puedes hacerlo con un trabajo. No puedes ser una camarera ganando 40 mil dólares al año y tratar de ganar 20% más en tu trabajo. No puedes decir mejoré un 20%. Mejor dame 20% más. Más dinero. Y aunque lo pudieras hacer una vez, no vas a poder hacerlo todos los años. Francisco no puede ser tan buen camarógrafo que va a venir a decir Ey amigo, mira, dame un 20% de aumento este año. De acuerdo. Puede volver a hacerlo el año que viene. Más temprano que tarde le van a decir Suficiente. Párate ahí. Tus fotos ya no son tan buenas. Quiero decir, son buenas. Pero ahora me salen demasiado costosas. Una masajista puede hacer 100 masajes. Y esto es lo que trata de hacer. Voy a hacer 20% más, más masajes este año que el año pasado. Bien. Puede hacer eso ahora. Lo está haciendo. 120 masajes. Exactamente ahora. Y el próximo año puede hacer un 20% más. Pero tarde o temprano. Esta no va a ser capaz de dar un masaje más. ¿Cómo lo hace? Invierte dinero en su negocio y contrata a más personas para hacer más cosas. Pero si trata de ahorrar dinero, no lo puede hacer. Entonces tiene que empezar un segundo negocio o empezar a invertir en activos. No te pierdas nuestro próximo video. Y si quieres saber cómo alcanzar tu libertad financiera, visita el enlace en la descripción de este video.